... Como pueden comprobar estamos en el núcleo de los abrigos... ...en el municipio de Granadía Abona... ...está viendo otras acciones que está realizando el Ayuntamiento... ...para que avance este municipio... ...para que siga mejorando sus infraestructuras... ...concretamente estamos en la calle Playa Grande... ...que es una de las actuaciones que se está realizando... ...y que es la peatonalización... ...se han hecho dos muros de contención... ...uno justo a mi derecha, otro a mis espaldas... ...para evitar futuros desprendimientos... ...y como ven justo al fondo se encuentra... ...otra de las obras que finalizaron hace muy poco tiempo... ...que es un paseo que conecta, un paseo hecho en madera... ...que conecta el núcleo de los abrigos... ...con la zona turística de San Miguel de Abona... ...pues lo que vamos a hacer es conectar... ...ese paseo con la zona del muelle... ...con la zona de la plaza y que sea todo peatonal... ...además justo también en los alrededores de este paseo... ...se encuentra un parking que va a ser mejorado... ...y como pueden ver en las imágenes también... ...ya ha finalizado la actuación... ...en la calle El Campo... ...y en la Plaza del Caracol... ...que ahora se va a realizar después del asfaltado... ...pues ponerle el estampado para que quede como imitando piedra... ...y otras actuaciones en la calle Acuario... ...en la calle Estrella de Mar... ...y en la avenida Marítima... ...como ven todas estas obras están contempladas... ...en el plan de mejora y asfaltado... ...del municipio de Granadilla de Abona 2020-2023... ...y vamos a seguir actuando para mejorar todos nuestros núcleos. ... ... ... ... ... ¡Gracias!